...de la carrera y que nos van a hacer con su juventud... ¡Oh bueno! ¡El origen del breakdance! ¡Vamos chicos! ¡A partir del escenario! Bienvenidos a 1970, a los barrios de Nueva York, el Bronx y el Gulli. Una enjuca de batalla entre bandas callejeras. ...de la carrera y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera. ...de la carrera y que nos van a hacer con su carrera. ...de la carrera y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera. ¡Oh bueno! ¡Oh bueno! ...de la carrera y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera. ...de la carrera y que nos van a hacer con su carrera. ...de la carrera y que nos van a hacer con su carrera. ¡Oh bueno! ¡Oh bueno! ¡Oh bueno! ...y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera. ...y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera. ¡Oh bueno! Mostremos los cuatro elementos que componen el The Dance. ...y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera. ...y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera y que nos van a hacer con su carrera Powerball. ¡Bien! ¡Wow! ¡Felicidades a los latinos, gracias! ¡Fuerte! ¡Felicidades a los latinos! ¡Sérencitos! ¡Felicidades a los latinos, los latinos, los latinos, los latinos... ¡Eso es un latino! ¡Gracias por ver el video!